¿Cómo están amigos? Pase bien y bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy pues tenemos un gran invitado, un gran amigo, un gran sacerdote muy conocido en las redes sociales y pues con él vamos a tocar un tema un tanto controversial muy relacionado con el tema del modernismo. Se ha preguntado y se ha visto en algunas ocasiones el modernismo se ha puesto o se ha dado a conocer en la vida de la iglesia de diferentes maneras a través de diferentes personas. Vamos a ver realmente si es así y finalmente este mundo más globalizado que va a un progresismo cada vez más constante realmente afecta la vida de los fieles y sobre todo la vida de los religiosos, sacerdotes y miembros todos de la iglesia. Por eso vamos a darle la bienvenida al padre Bayron y le invitamos a que pueda presentarse también. Muchas gracias Néstor por tu invitación, también a Diego por colaborarnos y estar también aquí presente. Para mí es un gusto muy grande siempre compartir en diferentes plataformas y ahora aquí también como tú decías tocando un tema tan controversial pero que es oportuno que siempre se hable de ello para que salga a la luz la verdad y también lo que beneficie en cuanto a edificación de las almas y conocimiento también de la situación de la iglesia y un motivo, una materia de oración. Para los que no me conocen soy como ha dicho el padre Bayron Catmen, sacerdote católico, pertenezco a la comunidad Comunio Sanctorum y por la gracia de Dios pues además de mi sacerdocio que es lo más grande que he podido recibir pues ahora también comparto esta alegría y esta evangelización a través de las redes sociales. Así que aquí estamos y veamos, les invitamos a todos que permanezcan y se queden hasta el final de esta transmisión que luego entiendo también será dividida la otra parte en un enlace que ya recibirán. Así es, muy bien padre Bayron, efectivamente el vídeo va a aparecer una sección en el canal, luego aparecerá la segunda sección en el canal de Diego Pensamiento Serio. Antes de invitar a Diego a que pueda presentarse, sin temor de equivocarme tal vez, no sé si estoy tan seguro, pero me parece que el canal del padre Bayron ya ha alcanzado o tal vez ya superó los 10 mil suscriptores, me parece padre, ahí si nos puede confirmar. En YouTube, sí, justamente el día de ayer llegamos a los 100 mil suscriptores, el día de ayer. Ah, pues muy bien, felicitaciones, felicitaciones padre. Sí, muchas gracias. Es un gran logro también este gran paso como creador de contenido finalmente. Muy bien padre, felicidades. Diego, te invito a que te puedas presentar. Muy bien, mi nombre es Diego Fernando García Ochoa, tengo un proyecto que es pensamiento serio y lo más importante que me muevo es precisamente en el blog y en la página web. He tenido algunas historias un poco chistosas, ¿no? Cuando pido entrevistas, la gente dice que si las voy a hacer escritas, ¿no? Porque me conocen es por el Brolman, no por YouTube, ¿no? Entonces, también tengo varias redes sociales y Discord que hablo con amigos. Siempre he debatido, pero en privado, me parece que la gente es más honesta cuando nadie aún lo está viendo. Y uno también se permite hablar sinceramente, ¿no? En cambio, cuando está una cámara, pues, se cometen falacias de todo tipo. Muchas veces, sí. Muy bien. Muy bien, Diego. Gracias por compartirnos esta información. Y pues, con el Padre Bayron, pues, vamos a iniciar esta entrevista. Padre, yo quería hacerle una primera pregunta. Usted sabe que el pues, con esto del progresismo y la modernidad han generado que en muchas ocasiones algunos sacerdotes religiosos, religiosas, empiecen a valorar o poner por encima su vida, vamos a llamarlo, poner en primer lugar una vida activista, una vida incluso, vamos a llamar, incluso ahora que estamos en las redes sociales, poner a las redes sociales o una vida aparentemente social, aparentemente activista por encima de su llamado vocacional o por encima de su llamado sacerdotal. ¿Qué nos podría hablar un poco acerca de esta realidad? Si es que realmente es así, ¿no? Ya. Me parece muy buena la pregunta. Sin embargo, quisiera hacer como una distinción, ¿ya? Según lo que me preguntas. Por un lado, la cuestión de el activismo o lo que tú has mencionado, el volcarse a una cuestión más del mundo, ir más hacia la comunicación, la red social, todo este mundo de supuesta fama que dan las diferentes redes, ¿no? Y por otro lado, específicamente el modernismo, ¿no? Entonces, una pequeña distinción sería el modernismo como una herejía específica, el modernismo como un estado en el que el sacerdote o el religioso se encuentra, que involucra su forma de pensar y esto también su forma de creer, ¿no? Y su forma inclusive de sentir. Y por ello, pues, con un pensamiento distinto al que es católico, entonces puede llegar a tomar posturas, decisiones y luego acciones totalmente en contra de lo que la iglesia mismo está pidiendo en pos de una supuesta actualización de la doctrina de la iglesia, de la fe y de la moral, ¿no? Eso por un lado. Y eso va en una cuestión muy fuerte al respecto, sí, del pensamiento, pero tiene que ver mucho con la fe, ¿no? Entonces, aquí eso se da muchas veces, vamos a tocarlo ahora. Y lo otro es en cuanto a la mundanización, ¿no? Del clérigo, del sacerdote o del religioso, que por el afán de los likes o los comentarios, todo este mundo que realmente le aplaude y le dice qué bonito, ah, qué hermoso, ah, qué bien, va como perdiendo el sentido de su vocación y se va presentando más la misma persona y buscando aplausos mundanales, ¿no? Entonces, lo primero tiene que ver con el pensamiento, el entendimiento y con la fe específicamente, ¿no? Esto otro, en cambio, lo de la mundanización, tiene que ver más bien con su relación con Cristo, que tiene algo, evidentemente, en algún punto se conectan, ¿no? Pero el segundo se puede calificar más como una falla de relación con Cristo, porque puede ser que sea una persona muy centrada en la doctrina, puede ser que sea una persona muy fiel a todos los parámetros que da la iglesia y todo esto, pero su corazón se dejó endulzar, engatusar, inclusive podemos decir así, por los atractivos de afuera y comenzó a irse por este mundo, ¿no? Entonces, ya luego, haciendo esta distinción, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que esto está ocurriendo porque es una explicación, evidentemente, esto no se puede absolutizar, ¿no? Seguramente habrá quien puede dar una respuesta mucho más profunda o más amplia, sin embargo, lo que yo puedo decir es con fundamento a lo que decía el Papa Benedicto XVI. Él, en este libro, que lo podemos encontrar en cualquier biblioteca prácticamente, ¿no? Se llama Sal de la Tierra, ¿no? La Sal de la Tierra. Él explica allí, con base a esas preguntas que le realizan, que la iglesia católica está en un punto en el que él considera que ya no tiene retorno, ¿no? Es una cosa muy profética, inclusive, ¿no? Dice, sería ingenuo pensar que vamos a volver a una época como la Edad Media, una época de oro, ¿no? Donde toda la civilización, toda la sociedad era católica, todo se regía con los principios cristianos y esto. Él dice, sería hasta ingenuo llegar a pensar en esto. Estamos en un punto de la historia en el que la iglesia más bien se ve cada vez más reducida, inclusive ridiculizada, inclusive menospreciada y humillada a nivel social y eso se involucra en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, morales, en cuestiones de relaciones, ¿no? En todo esto, ya la voz de la iglesia y todo, ¿no? Casi no tiene mucho que decir, ¿no? Quizás solamente escuchan, pero no tiene voto realmente, ¿no? Como antiguamente se daba, es muy distinto. Entonces, esto también, ya que hemos hablado de pensamiento al respecto del modernismo, al respecto de la fe también, ¿no? Y hemos hablado de mundanización al respecto de la relación con Dios. Entonces, al verse la iglesia como reducida en su aspecto visible exterior, entonces fácilmente el pensamiento, volvemos a esto, ¿no? Viene a ser, hay que hacer algo, ¿no? Algo está mal. Y en ese deseo, a veces, puede ser motivado por algo noble, ¿no? Este, de buscar una forma de que la gente venga y crezca a la iglesia. Entonces, se dan estas búsquedas modernistas, ¿no? Porque antiguamente, claro, no se daba tanto esto porque no había ni necesidad. Bueno, yo hago lo que tengo que hacer, celebrar la misa como me dicen, tengo que decir, predicar lo que me dicen, igual la iglesia está llena y todo, aquí me siento muy bien, ¿no? Porque todo marcha bien. Entonces, actualmente, con un pensamiento distinto, pues, se plantea la idea de que hay que hacer algo, hay que modernizar la iglesia. Quizás no lo ven así, literalmente, pero en su sentimiento y en lo profundo de su pensamiento se da esto, hay que buscar formas. Y entonces se comienza a cambiar la misa, se comienza a buscar unas nuevas formas o caminos de vivencia de la moral, de la vida espiritual, también con confusiones y combinaciones con cosas muy extrañas, ¿no? Y esto va como acentuándose en, a veces en seminarios propiamente, en sacerdotes que a veces inclusive no tienen buena lectura, buena formación, por eso regresamos acá, ¿no? El pensamiento y esto repercute en la fe. Y luego una misa, el misterio de la iglesia misma ya no es tan trascendental, ya no es tan fuera de este mundo. Se olvida como esta Jerusalén celestial que es la misma que esta terrena, me refiero a su esencia, ¿no? Y se va perdiendo el sentido de la eternidad y solamente de la inmanencia. Y por último, pues todos los actos, lo que se realiza, tiene como una concepción justamente puramente humana, ¿no? El modernismo está cargado de mucha humanidad, lo que se suele decir humano, demasiado humano, ¿no? Está todo ahí como bien impregnado cada acto del religioso, del sacerdote y de esto, ¿no? Entonces ya no se cree mucho en cosas más sobrenaturales, trascendentales, misteriosas y sacrales, ¿no? Sagradas. Esto por un lado, ¿no? Y luego en cuanto a lo de las redes sociales y todo esto, como lanzarse a este mundo, tiene que ver luego con la relación con Dios. Ya que no hay una vivencia, otra vez regresamos a esto, grande, masiva de la fe, pues también el religioso, el sacerdote, se va contagiando de esa frialdad, ¿no? Ah, ya no es necesario orar tanto, ¿no? Bueno, con tal que haga esto, esto, otro. O sea, a veces el padre dice, ¿no? Ya celebré la misa, ya he rezado, ¿no? Como pensando que la misa sustituye la oración personal y la relación personal con Dios. Esto se torna luego en la relación con el Señor, pues de una forma tan fría, tan desconocido el Señor en este encuentro, que claro, cuando se presenta este otro mundo, este otro camino amplio, ¿no? De redes sociales y todo esto, pues definitivamente el corazón como que comienza a declinarse por esto, ¿no? Ah, qué bonito, ah, qué cosa tan interesante. Me está dando nuevos aires, nuevos sentimientos, esto, ¿no? Mira, está pasando esto de acá, esto de acá, y la gente como me alaba, me alaba, ¿no? Yo les puedo contar aquí también, sin dar nombres, ¿no? Pero se han contactado conmigo algunas religiosas, en este caso, específicamente también conozco el caso de un par de religiosos, pero se han contactado conmigo, digo, religiosas, y me han dicho lo que les ha pasado, ¿no? En ese tiempo religiosas, una también se contactó conmigo ya cuando no era religiosa, pero que actualmente todas ellas no están ya, ¿no? Salieron, salieron de las comunidades. Y una de ellas me decía muy francamente, básicamente dos, me decían muy francamente, fueron las redes sociales, ¿no? Pero así, directa y claramente me dijo, ¿no? Pegué un boom con un video por ahí en alguna red social y la gente comenzó a alabarme y quería hacer más y quería hacer más y sin darme cuenta decía, perdí mi identidad. Y ahora mi centro era como eso y ya no mi ser esposa de Cristo, ¿no? Ya no el entregarme a Dios, ¿no? Por completo, ¿no? Entonces las redes sociales, hay que decirlo claramente, sin una vida profundamente espiritual de relación íntima con el Señor, te roba el corazón, ¿no? Este corazón indiviso que caracteriza al religioso y a la religiosa ya queda dividido, pero de una forma tan grosera inclusive que a Dios le queda solamente un poquito y ella me decía, ahora solamente se vivía para eso, buscaba todo para las redes sociales, ¿no? Y me decía inclusive que también había alguien más que estaba en lo mismo, ¿no? Y también salió de la vida religiosa. Entonces, podríamos responder brevemente que el modernismo y la mundanización de los religiosos tienen un punto de conexión que tiene que ver con la fe con base en la verdad, en el conocimiento de ella y en la relación íntima que se tiene con el Señor. Si esto no está bien, pues todo se va como casi que desbaratando, ¿no? Casi podríamos citar también a Orígenes que él mencionaba al respecto de la interpretación del pasaje del profeta Jonás en Nínive. Él decía, cuando Nínive predicó, perdón, cuando Jonás predicó en Nínive, el primero que se convirtió fue el rey. Y el rey mandó a todos los súbditos, hasta a los animales. Y decía él, Orígenes, que nuestro rey es el intelecto, ¿no? Y si el intelecto está conquistado por Cristo, por Dios, entonces esto protege luego todo lo que va como en consecuencia de lo que hay aquí. Y él decía, los súbditos, uno de ellos es la voluntad. Entonces la voluntad hace lo que la inteligencia entiende, ¿no? Y así también, pues, si el modernismo no logra un conocimiento de la verdad, ¿no? Sino que más bien se va por derroteros de herejía. Así también luego la relación con Dios, este vínculo con Él, pues si no lo tiene claro, preciso, firme, seguro, ¿no? En una conquista de nuestro corazón, pero también de nuestra inteligencia, pues a la final el corazón mismo se torna hacia esas cosas del mundo, ¿no? Entonces más o menos así podría responderlo. Qué interesante este mensaje que nos viene a traer los primeros cristianos, de una u otra manera, a este contexto del siglo XXI, como si estuvieran dándonos a conocer lo que pasaría. Y pues sí, con ese a veces deseo de fomentar la fe, hacer que más gente participe o conozca a Cristo, a veces podemos caer, como usted mencionaba, como usted mencionaba, en el todo vale. Todo vale que se cambie en la liturgia, todo vale que se cambie en alguna metodología pastoral, todo vale en las redes sociales, ¿no? Y sí, me ha tocado ver en las redes sociales algún padrecito X vestido hasta de pony, o con pelucas, ¿no? No necesariamente haciendo alguna alegoría al tema LGBT, sino simplemente por hacer un video, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto todo vale, ¿no? Entonces ese es un poco que... Y lo curioso es que hay gente que le aplaude, o sea, cuando uno ve los comentarios, muy poca gente, muy poca gente, son los que le dicen padre o hermano, o hermana, ¿no? Esto no está bien, ¿no? La gran mayoría eso aplaude, fomenta, y eso, creo que eso confunde, no solamente a los fieles, sino que, como usted mencionaba, también puede confundir la vocación de un religioso, de una religiosa, de un sacerdote. Qué interesante, sobre todo este testimonio que usted ya me comentó, de estas religiosas que le daban, pues, protagonismo a las redes sociales, y en ese sentido, sí, las redes sociales se pueden convertir en el nuevo señor, ¿no? Y ya Jesús ya no es el nuevo señor, sino las redes sociales. Muchas gracias, padre, por compartirnos esta información. Pasamos a Diego, que nos puede compartir la segunda pregunta. Muy bien, entonces, yo estaba mirando acá lo que está diciendo el padre, y verdaderamente es muy interesante. Imagínese que siempre ha pasado eso, no es la primera vez que haya pasado. Yo recuerdo que antes eran por libros, sacerdotes por libros, les pasaba lo mismo que por internet. Entonces, escribían muy bien, y pasaba el momento, y perdían su vocación. Después pasó por la radio y la televisión. Tenemos ejemplos de muchos sacerdotes que se alejaron de la iglesia católica. Creo que uno de los más tristes por ser un gran seguidor de él fue el padre Alberto Cutié, reconocido, reconocido de los legionarios de Cristo. ¿Quién más? Pero ahora por las redes sociales, bastantes, ¿sí? Yo sigo desde el año 2008, mucho tiempo, 2008, a Fray Nelson Medina. Y él siempre ha estado en las redes sociales, pero no ha caído en este juego. Y ahora también se pueden perder muchos por algo. ¿Sabe por qué? Porque si no entendemos el documento que saca el Vaticano, titulado Hacia una plena presencia, Refresión Pastoral sobre la Interlación, en las redes sociales del 28 de mayo del 2023 del Dicasterio para la Comunicación. Está diciendo que tengan presencia, presencia eclesial dentro de las redes sociales. Entonces, si no entendemos eso, también nos podemos perder. Otra cosa que me parece interesante, es una pregunta muy amplia, pienso yo. Y de pronto al padre se le quedaron muchas cosas por lo difícil. Me encantó que el padre recordara que es una herejía. Por otra parte, la época de la modernidad en la filosofía está en el centro la razón. Por otra parte está el ismo, el ismo de, el ismo de, de que el hombre es el extremo, el extremo racional. Eso en filosofía. Ahora pasemos, pasemos que en la posmodernidad, estamos en la posmodernidad. Ahora estamos en algo importante que es la crisis de la identidad. El padre hablaba de la identidad. La identidad no solamente tiene que entrar la teoría Hende, la identidad es propia del ser humano. Entonces, por ejemplo, tenemos en la posmodernidad la muerte de los grandes relatos. Está el relato del cristianismo que los posmodernos dijeron que había muerto. La muerte del iluminismo, la razón ha muerto. Muchos de, de cosas ilógicas que vemos por, por internet porque la razón ha muerto. El capitalismo, ellos también dijeron que había muerto. El comunismo también y ahora está Batimon con el pensamiento débil y también tenemos la deconstrucción en todo en el pensamiento. Ahora, por la parte de la formación sacerdotal, tenemos cuatro dimensiones, otros dirán que son cinco. Yo tomo cinco. La verdad, algunos dicen que son cuatro. Yo tomo cinco. La primera, la humana. El sacerdote, a veces, en lo humano se está volviendo modernista. Una cosa es la modernidad y otra cosa es el ismo del modernismo. En la pastoral, piensa que a veces solamente es internet y se le olvida la pastoral de la presencia, pero la presencia personal, porque en el documento hablan de la presencia digital, que es la, que es real. En la espiritualidad, como el padre afirmó muy bien, se pierde por falta de oración. En lo académico, han entrado en la teología, en los seminarios y en las comunidades religiosas, formación modernista. Y también, en lo que es la comunidad, se ha perdido el estilo de comunidad. El padre hace parte de una comunidad, pero eso pasa sobre todo en los diosesanos. El sacerdote se queda solo aislado y a veces ahí es donde pierde. La solidaridad del sacerdocio es mucha. En la santa misa, se olvida que es el sacrificio y solamente se piensa en la cena. Pero, a la vez, para finalizar, hay un cansancio de la modernidad y sobre todo de la posmodernidad. Eso quiere decir que, como hay un cansancio, al menos los intelectuales hoy dicen que hay un cansancio, pero eso se espera para ver. Yo pienso que en unos 80 o 100 años cuando yo muera, esto va a cambiar y va a haber un realismo, pero el problema es que las ideologías van a quedar. Eso es lo que yo veo. Muy bien, ese es mi resumen y mi aporte. Muy, muy, muy bien, muy, muy bien. Pasamos a la otra pregunta. ¿Cómo las redes sociales han convertido a ciertos religiosos y sacerdotes en influencias sociales? Esto va en la lógica de lo que mencionábamos también anteriormente, ¿no? Sí, cambiar el, a ver, la, los actos secundan el ser, ¿no? Y si la identidad no se la tiene bien marcada, profundizada, inclusive desarrollada y bien entendida, ¿no? Porque la identidad no es, no es como algo que se da por arte de magia, ¿no? Sino que la identidad se va forjando continuamente, ¿no? Y una vida religiosa, pues, tiene que tener muy acentuada esta, esta identidad, ¿no? Me refiero a vida religiosa también a los sacerdotes de parroquia, a todos, ¿no? Y yo me he dado cuenta muchas veces, ¿no? Por la pastoral que tengo, a veces hablar con religiosas, también con sacerdotes, ¿no? Que esto, cada vez más se ha ido como diluyendo y según también lo que mencionaba en la respuesta anterior. Por ejemplo, otro testimonio que ahora recuerdo, una experiencia bonita al final, pero al principio muy desagradable era que cuando yo tuve que estudiar alemán, fui a Alemania, estuve más o menos un año y medio allí este lugar de estudio era justamente de la diócesis. Entonces venían algunas personas no necesariamente de iglesia, pero también asistían religiosas y sacerdotes. Entonces había, en mi grupo, había cuatro sacerdotes conmigo cinco y todo, pues llegamos a las clases, aprendíamos y nos íbamos, ¿no? Unos eran de Polonia, otros, otro era de África, me parece, otros de Francia, y así, ¿no? Pero de a poco ya nos comenzamos a entender y sobre todo me llevaba yo con un sacerdote que se llama Kim, él es coreano en cambio y de a poco de a poco y cuando hacíamos esos encuentros así de ejercicios de practicar la lengua alemana, pues hacían preguntas sencillas, ¿no? A ver, vas a explicar qué has hecho durante la mañana, qué haces durante el día, cuáles son tus actividades cotidianas, qué es lo que más te gusta, qué es lo que no te gusta, ¿no? Preguntas casi que para niños, pero ahí se notaba algo y es que ellos, me tocó alguna vez con ellos en un grupo y yo decía, yo soy sacerdote, ¿no? Y todos, ah, sí, se nota, ¿no? Y en cambio, cuando alguno de ellos decía, yo soy sacerdote, todos como que, ah, sacerdote, porque no se notaba que era sacerdote, ¿no? Por un lado. Por otro lado, algo muy penoso, ¿no? Me acuerdo de uno que se me acercó después de comentar el día, ¿no? Porque yo les decía, bueno, en la mañana me levanto a hacer oración y luego lo de acá, lo de acá, la misa, los fines de semana voy a tal santuario con tal grupo de oración, en Alemania y se me acercó uno de ellos y me dijo, padre, aquí ya llevamos cuantos meses, como cuatro meses estábamos ya en formación de la lengua alemana, me dice, padre, yo aquí ya me he olvidado que soy sacerdote, ¿no? Así, literalmente, ¿no? Yo ya me he olvidado que soy sacerdote porque vivo una vida de laico, ¿no? Yo vengo, la misa no celebro, ¿no? Dice, no puedo hablar alemán, yo no celebro la misa, solamente asisto la misa al domingo, ¿no? Les tengo que decir entre paréntesis que yo desde el primer día que llegué a celebrar la misa porque antes de ir yo dije, yo no puedo pasar un día sin celebrar la misa y antes de ir me aprendí toda la misa en alemán, ¿no? Entonces fui y el primer día que llegué ya estaba celebrando la misa, ¿no? Y en cambio él me decía, este, bueno, ya tengo aquí algunos meses y no, no celebro la misa, ¿no? y qué pena me daba, ¿no? Por ahí les decía algo, mira que si puedes hacer esto, te invito, no es tan difícil, mira ya podría hacer esto de acá, esto de acá y me comencé a llevar más con Kim, el sacerdote coreano, con él más, él se me acercaba, yo a veces le invitaba a rezar la liturgia de las horas o le decía, vamos al Santísimo y él, muy dócil, me comenzó a seguir, a seguir, a seguir y luego le decía, mira Kim, tienes que celebrar la misa, ¿no? Le decía, tienes que hacerlo, tú puedes, no tengas miedo, anda y nada, y ocurre que pasó un tiempo y luego se me acerca así como muy contento, ¿no? Y me dice, padre, ya estoy celebrando la misa, me decía, todos los días, todos los días y veía ahí como, este, fácilmente se puede perder esto, ¿no? En un ambiente tan secularizado, en este caso como Alemania, ¿no? Pero esto es como, digamos, una experiencia muy, muy clara, muy fuerte, ¿no? Porque es un sacerdote que está solo allá, lo enviaron a Alemania y tiene que estudiar, ¿no? En cambio, este, también puede suceder esto aun cuando estemos en nuestra propia tierra, ¿no? Y eso puede pasar en una parroquia como mencionabas, Diego, ¿no? Un párroco solito allí, en este lugar, pues tiene tanta, entre comillas, libertad, no bien manejada porque nunca le enseñaron a manejarla, puesto que en el seminario estuvo todo el tiempo en comunidad y luego ya sale y está solito, eso es una cuestión de mucha reflexión, ¿no? Y es una cuestión que habría que criticar positivamente para sacar una mejor forma de vivencia de la libertad de los párrocos, ¿no? Eso es muy cuestionable. Yo muchas veces me he encontrado con sacerdotes que me dicen, ¿no? Que al principio estaban rezando la liturgia pero luego ya, ya no, o sea, en un día se olvidaron y ya no estaban, ya no tenían esto, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI cuando le preguntaron al respecto de la crisis del sacerdocio, él dijo, detrás de un sacerdote en crisis siempre va a estar en que un día dejó la oración, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces todo esto, la parte de la vivencia, la parte humana como se ha mencionado, la parte luego de la fe, de la oración, la relación con Dios, la madurez que tiene que tener el sacerdote en este caso o los religiosos, pues actualmente se les hace mucho más difícil, inclusive también debería incluirme a mí, ¿no? Se nos hace mucho más difícil mantener esa identidad, mantener esa altura de la vivencia de la vida religiosa porque el internet es una puerta realmente gigantesca para cientos de miles de posibilidades y esto puede hacer fácilmente por lo menos que se entorpezca esta formación, profundización y defensa continua de la identidad, ¿no? Se va perdiendo de a poco, a veces es una puertita chiquitita por aquí, otra por acá y como que se van ciertas permisiones, ¿no? Ya, listo, ahora sí puedo hacer eso de acá o puedo hacer eso de aquí o puedo hacerlo de acá y fácilmente se va robando el corazón como decíamos, ¿no? Entonces podríamos solamente añadir a esta respuesta la identidad entorpecida por un ambiente social, virtual que va en detrimento justamente de esto que debería procurar defender la vida religiosa, ¿no? La identidad como en el caso de las mujeres esposas de Cristo literalmente como Teresa Dávila lo mencionaba y de Cristo crucificado y por otro lado del sacerdote en su relación tan íntima con Cristo mismo, el Cristo mismo como cabeza de la iglesia y en ese sentido también místicamente como esposo de la iglesia, ¿no? Y solo desde una experiencia profunda y constante de relación con Dios pues se podría perseverar en esto, ¿no? El padre superior de mi comunidad me ha dicho padre si tú quieres continuar con las redes sociales y todo esto eso me lo dijo desde el principio, ¿no? Y siempre me lo menciona porque tenga eso presente, ¿no? Lo único que te va a garantizar que tú te mantengas bien, firme, digna, santamente en este mundo es que todos los días tengas un buen tiempo de oración. Si no lo tienes sencillamente no. En nuestra regla comunitaria son tres horas de oración al día, ¿no? Entonces, si tú no realizas esto, si vas aflojando, aflojando, aflojando y todo eso, ya sabes, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay que dejarlo definitivamente porque ese mundo te puede robar, ¿no? Inclusive tu vocación, tu identidad, ¿no? Y entonces, si es que no se tiene esta vida profunda, permanente, constante, de relación, de oración con Dios, pienso que ese sencillamente imposible, ¿no? Es imposible que alguien se mantenga a la altura de su vocación en un mundo como las redes sociales. Muy bien, qué interesante estas respuestas que el Padre Baira nos está compartiendo, como las redes sociales que pueden ser un buen instrumento, pero sin el sostenimiento de la oración, del discernimiento y también de una vida sacramental, pues va oscureciendo, va tergiversando y va cambiando. No solamente creo la vida o la identidad de los sacerdotes, de las religiosas, religiones, sino también incluso de los mismos laicos, ¿no? Nosotros también a veces por querer comentar o por poder hacer diferente contenido podemos empezar a sacrificar nuestra fe, podemos sacrificar nuestra doctrina, podemos sacrificar también nuestra identidad como cristianos. Gracias. Gracias.